El que ya me contó un poquito fue como la que dio, volvió a dar vida a esta institución porque esta institución había sido cerrada en un momento y bueno, ya hacen eco de esos reclamos de mujeres y hacen, digamos, que empiezan a hacer fuerza, digamos, ante el intendente decir, no voy a convencer realmente de la función social de esta institución Entonces, tanto Nora como Alfredo Mustapí fueron, digamos, los que resucitaron prácticamente a la hora de la escuela que estaba cerrada en el 2008 Y bueno, nada más que eso, quería decirles y agradecerles que hayan venido que hayan compartido con nosotros este momento tan importante Después, al salir de ahí, se van a llevar un pequeño presente, un souvenir y que me decían, ¿por qué el cactus? ¿por qué? Hay mala prensa, en el cactus, dicen, no, no se puede poner adentro porque esto, porque aquello, porque se tiene que poner afuera No lo sé En realidad, yo creo que una planta muy novia que tarda mucho en realizar, como nos costó a nosotros en la institución estas raíces, tener la casa propia y tiene un poco más pendiente pero realmente, con poquita agua ella se arregla y hace grandes cosas y da hermosas flores ¿sí? Entonces, bueno, es un poco se lleve un pedacito de vida un pedacito de un recuerdo nuestro y es en realidad, como yo lo hubiese interesado como en la institución nuestra no tenemos muchas espinas pueden arrimarse, no pinchar no tenemos muchas espinas pero sí, en realidad somos un poquito así, sufriditas como el cactus podemos sobrevivir un poquito y dar la hermosa plaza y si la profesora realmente hace el mérito no yo, realmente trabajamos en equipo no es que yo soy la que llego adelante sí, yo llego adelante lo trabajamos todo pero en realidad son ellas las que están en día a día yo le quiero agradecer a todos los profesores después ya vamos a tener un presentito que entre mi mamá que me dio la mano y yo lo le hemos elaborado a los mis profesores que están en este momento trabajando conmigo pero fue bastante del reconocimiento por el Centro Permanente Hogar Agrícola a la señora directora Ana María Pérez la secretaria de la Comisión Cooperadora Nora Testa Martín Magólar de Miauícola de Miauícola Llaminger de la Comisión 태or de Miauícola de Madı En mi corazón voy a decir algo, no esperaba nunca esta sorpresa tan grande de haber recibido a mis hijos y a mis nietos en este momento. Agradezco muchísimo a quien realmente hizo esto.